Vendrá un día donde todo llegará a su fin. Cristo dijo en Mateo 24, 35, Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, que todo lo que está en el mundo, todo lo que le pertenece al mundo, llegará a su fin. Y por eso que el apóstol Juan, en su primera carta, versículo 27 de capítulo 2, Dios dijo que el mundo pase y sus deseos, mas los que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Y es que hermano, estamos viviendo en los últimos días donde todo está saliendo a la luz. Cristo mismo dijo en Lucas capítulo 8, versículo 17, que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, nada escondido que no haya de ser conocido y que salga a la luz. Tomemos primero, por ejemplo, la luz del mundo, que por años y por años se ha venido diciendo las cochinadas que sus líderes han hecho con los miembros de su secta, abusos, violaciones, manipulaciones. Mire ahorita cómo tienen a su líder actual, solo mire cómo tienen a su líder actual, bien guardadito en la cárcel. Y la gente que están ahí, algunos están reconociendo, algunos están saliendo y los que están saliendo están dando su testimonio de las experiencias horribles que experimentaron dentro de esa secta. Búsquelo en YouTube, búsquelo, para que usted vea cómo es que esta gente vivía en esta secta. Hay videos y testimonios de estas pobres víctimas que fueron abusadas, violadas, violados por líderes de la secta. Y es tanta la manipulación de esta secta de que la gente tiene miedo de salir de ahí porque al nomás salir de esta secta diabólica cortan toda comunicación con esa persona. Son tratados como como herejes, blasfemos, por no creer en su apóstol. Desde el momento que una persona sale a de ahí porque ya no cree en este cuento de que este hombre es el apóstol de ellos, lo tratan de hereje, de blasfemo, de hijo del diablo. Cortan comunicación completamente con él. ¿Por qué? Porque esta persona no cree en sus mentiras. Y que así trabajan las sectas, así trabajan las sectas. Ahora, eso me lleva a los testigos de Jehová. Ay, los testigos de Jehová. Que por muchos años se mostraron como los únicos salvos. Por muchos años se mostraron como que eran las personas de paz y de amor, gentes de piedad, que no se contaminaban con el mundo según ellos, ¿no? Que no daban honor a la bandera, que no celebraban cumpleaños, que no tocaban nada. Prácticamente caminaban sobre cáscaras de huevo con un tremendo temor de no hacer nada que condenara la Watchtower. Pero hoy, hoy está cambiando. Hoy están abundando los testimonios de ex testigos de Jehová. En muchos canales de YouTube, de gente testificando las atrocidades que hay en esa organización. Hay videos en YouTube de gente protestando, yendo a los salones del reino, protestando de ciertos abusos que los líderes de esta organización han hecho. De abusos que esta organización ha tapado, tratando de callar a la gente con dinero, con amenazas. Y estos ex testigos de Jehová están sacando todo esto a la luz. Y al sacarlo a la luz, están siendo expulsados de esta organización. Esta organización de los testigos de Jehová ha sido un peligro tremendo para la sociedad. Como dijo un predicador una vez, esta organización de los testigos de Jehová es prácticamente una plaga para la sociedad. Porque llevan a la gente al infierno, llevan a la gente a un error. Separan familias, separan hijos de padres, de padres de hijos, porque no creen en sus mentiras. Gente se han suicidado por la forma legalista que esta organización ha tratado su gente. Padres, madres han dejado morir sus niños por no darles transfusión de sangre cuando la criatura lo necesitaba. ¿Por qué? Porque la Watchtower lo impedía. Y si lo hacían, y la Watchtower se daba cuenta, lo expulsaban de la organización. Por salvar a su hijo, por salvar a su hija, lo expulsaban de la organización. Y la gente quedaba decepcionada. Decepcionada completamente. Han separado familias. Padres no se hablan con sus hijos porque se han salido de esta organización. Hijos no se hablan con sus padres porque se han salido de esta organización. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque la Watchtower lo ordenaba. Así, simple y sencillo. Pero lo bueno es que los testigos de Jehová están viendo todos estos testimonios en las redes sociales y están abriendo los ojos y muchos están saliendo de esta organización. Es como que el juicio de Dios está empezando a caer sobre la Watchtower y todas estas sectas que existen en todo el mundo. Y gloria a Dios por eso. ¿Y los católicos, pastor? Pues ya sabemos que los católicos son del diablo. El Vaticano es guarida de demonios, cueva de ladrones, cueva de pedófilos, doctrina de demonios. Le han mentido a la gente por más de mil años. Curas, violadores, homosexuales. Por los miles. Estamos hablando de miles. No estamos hablando de unos cuantos homosexuales, unos cuantos violadores. Estamos hablando de miles pedófilos, curas católicos, pedófilos. Y tampoco estamos hablando de unas cuantas víctimas. Estamos hablando de miles, de miles y miles de víctimas, víctimas de estos curas que supuestamente aparentaban ser hombres de piedad, pero por dentro estaban llenos de iniquidad, podridos completamente por dentro. Miles y miles No es que el Vaticano pues ha tratado de taparle la boca a estas víctimas con todo el poderío que ellos tienen, con los amarres que ellos tienen con países y gobiernos. Ni hablemos de los miles y miles de gente que mataron por tener una Biblia. Y aún así, aún así, hay gente que defiende a esa ramera de iglesia a capa y espada. Como que si tuviera algo bueno, como que si esa iglesia católica tuviera algo bueno que dar. Solo échele un vistazo a esta negra historia de la institución católica romana. Es por eso que nosotros le decimos repetidamente a los católicos, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Pero no se dan cuenta. Y gracias al Señor porque algunos, no algunos, varios, han salido de ahí. Varios. Pero los que todavía aún están ahí, los apologistas que defienden su doctrina torcida a capa y espada, todos estos defensores de la fe católica, todavía no se dan cuenta que están metidos en un mundo de tinieblas. Un mundo donde ellos son partícipes de todas estas obras que la iglesia católica ha hecho. Y la realidad es que aún en nuestro ambiente, en nuestro ambiente, en el mundo cristiano evangélico, han habido unos cuantos casos similares a estos. Porque el diablo siempre anda pues de metido. Y han habido casos, así como lo hay a los testigos de Jehová, en la luz del mundo, y la iglesia católica apostólica romana. Pero hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Y la diferencia es que nosotros no tratamos de tapar el sol con un dedo. No le damos lugar al diablo. No ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no seguimos a hombres. Cuando nosotros vemos una injusticia, lo sacamos a la luz. No lo tapamos. Lo dejamos en las manos de las autoridades para que se haga justicia. Y por eso fue que Dios dejó leyes en la tierra. Si un pastor o un líder de una congregación hace algo indebido, pues el concilio lo quita, lo entrega a las autoridades. No somos hipócritas ni cómplices del pecado. No jugamos con el diablo. Y estoy hablando de congregaciones cristianas de verdad, evangélicas de verdad. No estoy hablando de las congregaciones de la prosperidad ni los liberales que hay en todo el mundo, donde todo se vale, sino de iglesias, de congregaciones verdaderas de Cristo. Las congregaciones que mantienen el mensaje puro de la palabra del Señor, donde la mirada está puesta en el creador de los cielos y no en una creación o criatura. Esa es la gran diferencia entre la luz del mundo, lo que son los testigos de la iglesia católica romana con la iglesia evangélica de Cristo. Que nosotros no tapamos nada. Si hay justicia, lo sacamos a la luz. Si hay cosas que alguien está haciendo indebidas porque se le metió el diablo, lo sacamos a la luz. No lo cubrimos. No somos cómplices de su pecado. O sea que si tú eres uno de estas personas que todavía aún se encuentran en estas sectas o que has salido de estas sectas, te aconsejo que te acerques a Cristo en oración. Pide perdón por tus pecados. Arrepiéntete, conviértete y busca una iglesia cristiana evangélica donde se te predique la verdad de la palabra. Que se te predique la palabra tal como está escrita sin añadirle y quitarle. Que crean en la salvación por gracia. Crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Que se sepan guiar solamente por la Biblia. Que la Biblia sea el fundamento de su fe. Y cuando suene la trompeta, nos vemos para conocerlos en el cielo. Bendiciones. 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 Bendiciones.